Es una reunión de referentes de los programas de VIH, ITS y hepatitis virales que nos reunimos con ONU-SIDA y OPS, o sea la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas sobre el VIH, autoconvocados justamente para trabajar en conjunto políticas en VIH y seguir la política desde el año pasado venimos sosteniendo de este equipo de referentes que buscamos trabajar y mejorar la calidad de vida de las personas, buscando más prevención en nuestros municipios y trabajando más allá de la idea o de la realidad de cada municipio, traerla a un espacio en conjunto y debatir ideas en común de acá al futuro. Estuvimos hoy acompañando a los colegas de la región quinta de los municipios que están haciendo un gran trabajo de prevención y atención al VIH en el contexto del Acuerdo de París, que es aquel acuerdo que promueve el ONU-SIDA como Secretariado de Naciones Unidas para el VIH y la OPSVMS para dar respuesta al VIH en el nivel donde se desarrolla la vida de la gente, que es en el nivel territorial, en el nivel municipal, donde se pueden mejor implementar políticas de prevención y atención. Vamos a invitar también a todos los referentes y a ONU-SIDA que nos va a acompañar, a la gente de Trenes Argentinos que ha ayudado también a realizar, les diría más que un sueño que quizá poco tiene que ver con la salud y tiene que ver mucho con la cultura y la salud visibilizada a través de un acto cultural como es un mural que van a ver todos los vecinos de Tigre y todos los visitantes de Tigre. Así que estamos muy contentos de que las políticas sanitarias y de prevención del VIH se cristalicen a través de la cultura. Son varias personas saltando la soga, la intención de poner grandes chicos, mujeres, hombres, de todo, porque a todos nos puede pasar, podemos nacer con VIH o no, o nos podemos transmitir más de grandes. Pero bueno, la intención era decir, bueno, a todos nos puede pasar, somos todos iguales, lo tengamos o no lo tengamos, vivimos igual. Hoy en día la medicina avanzó muchísimo y nos falta avanzar a nosotros como sociedad para incluir y no discriminar.